...y a sus dioses, igual aquí está la diosa luna de la chica, que era la diosa principal de esa cultura. Por ella tenemos un ser mítico de la finazca, con muchos colores siempre. Estos son guerreros, ¿no? Sí, ellos son guerreros de diferentes culturas también. Muchas veces estaban arrodillados, o lo representaban con tatuajes, orejeras también. Y las armas, ¿no? El escudo, la porra, el casco. Allá tenemos un guaco retrato mochica, mochica siempre decían rostros. Aquí tenemos piezas de cobre, son armas del año 200 a.C., de la cultura vicús, porque esta cultura ya manejaba la metalurgia. Entonces, por eso hacían estas hachas y cabezas de porra para sus combates rituales. Todo era impundido y vaciado. Pero no, 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 no. ¿Rocas, piel? Claro, también. ¿Rocas, piel? Ajá, ajá. Pero todos son originales también, todos son. Sí, sí. Y aquí tenemos representaciones. Tenemos plantas de cultivos, frutas, por ejemplo, tenemos lúcuma, de los nazca. Esta es una chirimoya, de los chavín. Tenemos un pacay, de los chimú. Allá hay una calabaza, también de los chimú. Todos para hacer sus rituales agrícolas y pedir la fertilidad de la tierra, por ejemplo. Este es uno de los más antiguos, del año 1200 a.C. Este es un aríbalo de la cultura inca. Este es el cinca. La cerámica inca es sencilla, con motivos caométricos y la base triangular, para que puedan aterrar. Este es un cerámico de la cultura chimú. Es una persona cargando cántaros en la espalda. Es una botella. Tiene muchos más detalles en la cerámica chimú. Este es un vaso de la unazca, igual, completamente decorado, con muchos colores siempre. Y muy fino, ¿no? Y en el costado es un cerámico bucus. Es una botella con forma cilíndrica, en la cultura de las armas, también. Aquí tienen rasgos europeos. Las mejillas son rojadas, también, como las personas en Pusco. Y muchas veces rasgos andinos, pero muy tenos. Por ejemplo, en la Virgen, tiene el vestido en forma de montaña o volcán, porque antiguamente eran sagrados, les decían apos. Aquí también tenemos a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que tiene la luna en sus pies y el sol está detrás de ella, resplandeciente. Aquí está la Virgen del Carmen, también, con las almas del fumatorio y del escapulario. La Virgen Dolorosa. Aquí está este es un tallado en madera, con los ojos de nitrio. Los dientes son de leche, de los niños. Susión, con María Dolorosa, San Juan y María Magdalena. También este tallado, igual que el anterior, de Cristo Camino en Calvario. También tenemos el arcángel San Miguel, el protector de la Iglesia Católica. Igual, el rasgos europeo, la vestimenta de la época y la armadura. Este es un rotablo de L. Cucho, también con el arcángel San Miguel pintado dentro. Él es San Rafael Arcángel, también con la vestimenta de la época. Y aquí es un poco el que me consultó, cómo identificar una pintura cusqueña. Ahí están los puntos para que tengan la iglesia, en este caso, de los arcángeles. Arca, o sea, libertad en la interpretación. El paisaje idealizado, el tamaño de la figura también. El uso del dorado, muchas veces en la vestimenta. Y, bueno, en su mayoría son anónimas. Los colores también de origen vegetal y mineral. Este es el pan de oro, en los marcos. El pan de oro es madera tallada, que tiene una cobertura en oro. Placas que se adhieren a la madera, para poder resaltar. Aquí hay diferentes santos de la iglesia también. En San Francisco de El Cis, en Pedro de la Lascos, en José Fernando. Estos son como placas que se adhieren a la madera y, o sea, tienen la forma de tallar. Sí, entiendo. Ajá. Este es San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola. Ahí está también San Juan de Dios, San La Rosa de Luma. La primera santa de América. Sí. Patrona del Perú. Un pintuero, por ejemplo, representa toda la historia de Cristo. Desde la Anunciación, en la parte superior, en sentido antiorario, hasta el Día Crucis, la Resurrección, Pentecostés y la Coronación de la Virgen en el Cielo. También está la Santísima Trinidad, coronando a la Virgen, los santos de la iglesia y los doctores son padres de la iglesia católica, con los evangelios, ¿no? La Santísima Trinidad, los tres con el mismo rostro para explicar que son la misma persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo, coronando a la Virgen María, ¿no? Sí, ajá, parecen treguisos, como el mismo rostro. Sí. Qué bien. Ese es, bueno, también Cristo crucificado, con la luna y el sol a ambos lados, de igual forma. Es de Bernardo Vitti, un pintor italiano famoso. Por eso la pintura es de náutra técnica, ¿no? Sí. Es genial, geométrica. Sí, esta sí es de Bernardo Vitti. Esta sí es de la escuela bosqueña en Santa Elena, la madre del creador Constantino, el que liberó a los cristianos, ¿no? Es la madre de Constantino. Sí, Santa Elena. También se dice que encontró los restos de la cruz de Cristo en el monte Calvary. Por eso siempre tiene la cruz en la mano, el cáliz y la vestimenta, lo que es de la realeza. Y, bueno, en esta sala tenemos personajes de la mitología en línea. Esto es como un frontecabezas para niños, para que puedan manejarlo. También tenemos las monedas de conexión, de riqueza y orgullo de Perú. Bueno, eso es un juego de memoria para niños, pero en la otra sala vamos a ver cada una de estas monedas que circulan actualmente. ¿De monedas de toques? Sí, de un soque. Ahí tenemos esa trilogía con las culturas también de Perú. De la costa y sierra, son de las más importantes, están ordenadas por zonas geográficas y años, como fueron apareciendo, antes y después de Cristo. Sí. Las más antiguas se ubican en el 8000 antes de Cristo aproximadamente. Ahí está Paiján, Paloma, Piquimanchal, Caral, que es en Lima, Chilca, y luego ya van apareciendo las demás, los Chavín, Bicús, Paracas y así, ¿no? Hasta llegar a los Incas, que fueron la última cultura del Imperio del Tahuantinsuyo, que obviamente se expande prácticamente por todo Perú. Tiahuanacota. Y la nueva cultura de Tiahuanacota se expandió a esta la otra, ¿no? También, los Tiahuanacos, por eso está en el Tiahuanacota, Tucará también. ¿Y de cómo distinguen que esto era Tiahuanacota y esto era igual, o sea, el profesional de los saberes? Los especialistas, los arqueólogos, hay ciertos rasgos, por ejemplo, los Nazca, ¿no? Muy típicos, su pintura, con mucho color. Los Paracas, en realidad, más destacaron por sus textiles, por ejemplo. Casi su cerámica es más sencilla, ¿no? Los Tiahuanacos siempre con animales en el diplano, justamente, como Puma. Los Chavín, su cerámica, que es monocromática. Los Moche, que siempre hacían rostros, los rostros muy perfectos, ¿no? Y así. Cada uno, con su característica, el amo. La cultura de Arequipa fue la Churajón, está ahí en la costa sur. ¿Churajón? Sí. Y esta también es original de la casa. El árbol es un ficus, tiene más de 150 años. ¿150 años? Sí. Y bueno, ahora, recién, vamos a pasar a la casa de los bollones. Aquí tenemos la sala numismática. En esta sala, tenemos una colección de monedas desde la época del reinado. Es decir, que estas fueron las primeras monedas del Perú, que se llamaban reales. Eran hechas en oro y en plata, una por una, con el yunque y el martillo, por eso tienen bordes irregulares. A golpes, entonces. Exacto, a golpes. En este caso, tienen... Macuquinas se llaman. Ajá, sí, les decían así, macuquinas, porque no eran perfectas. Ahí tienen el escudo de la casa de Austria de España, ¿no? Que estaba en las monedas. Y el rey Felipe II fue el que autorizó la monedación de plata y oro en Lima, en Perú. Así que con él comenzamos el uso de las monedas. Oro. Esta es la colonia. Seguíamos usando reales también, igual de oro y de plata. Aquí los reales eran la unidad monetaria para la plata. Y para el oro se llamaban escudos. Aquí ya tienen las monedas, el escudo de los Borbón, de España, ¿no? Con el rey Felipe V. Y estas monedas ya las hacían con máquinas, por eso son un poco más perfectas. Y aquí ya ingresamos a la República del Perú, después de la independencia. Allá está nuestro libertador, don José de San Martín y Simón Bolívar. Un año después de que se proclamó la independencia, en 1822, circuló el peso de San Martín, así se llamaba la moneda, o Perú Libre, que tiene el primer escudo del Perú y la representación de la libertad. Estas monedas ya no son de oro, son de plata y de cobre, nada más. Con Simón Bolívar también, cuando gobernó usamos la misma moneda, en el fondo seguía valiendo ocho reales, pero las personas ya no le llamaban así, ¿no? Luego tuvimos monedas transitorias hasta llegar al sol. Este es el primer sol, medio sol, un quinto de sol y los centavos. Esto ya es en 1863. Luego del sol, cambiamos la unidad monetaria a las pesetas. ¿Pesetas? Sí, con Nicolás de Piero, la que fue el presidente, que era arequipeño también. Bien, luego de las pesetas, cambiamos la unidad monetaria a la libra, la libra peruana de oro, ya que en ese tiempo vivimos la guerra con Chile y la moneda se devalúa. Aquí ya empieza la emisión de billetes con la creación del Banco Central de Reserva, que se crea ya justamente en el gobierno del presidente Leguía. Él cambia la unidad monetaria nuevamente de la libra al sol de oro. Aquí todos son soles de oro. Los primeros billetes se mandaban a hacer a Estados Unidos, por eso se parecen mucho al dólar. Y luego ya se le ponen personajes de la historia del Perú, como Pajamaru II, el Inca Pachacútec, Hipólito Manue, García Lazo de Medega, el Inca y así. Sin embargo, vamos a ver ahora al Banco de Arequipa. El Banco de Arequipa se creó mucho antes del Banco Central de Reserva y fue uno de los primeros bancos que existieron en Perú. Y el Banco de Arequipa emitió sus propios billetes, o sea, estamos hablando de los billetes más antiguos que los que acabamos de ver. Esos billetes, como pueden observar en la gigantografía, tienen la figura del volcán Misti, el río Chili, el tren y la campiña, que son cosas típicas de Arequipa. Además, el Banco de Arequipa abasteció todo el sur de Perú, venían personas de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, este banco, y abrió sucursales también en otras regiones. Funcionó en la Casa Quirós, que es también en el centro, y posteriormente se abrieron bancos en el norte del Perú. Eran como bancos regionales, el Banco de Trujillo, en el norte, Chicama, Piura, y tal. Y cada uno con su billete también. Propia moneda, en Arequipa, que fue un characato de oro, ya que las personas de Arequipa no suelen decir characatos. Characato en realidad es un distrito de Arequipa, pero suelen decir que así nos llamaban los españoles en la época colonial, que eran como unas personas de carácter fuerte, rebeldes, y por eso le decían characato, y luego la palabra cambia a characato. La persona que está allí es un lonco arequipeño, lonco es una palabra de Arequipa también, aquí se hablaba un español diferente, claro que ahora ya se perdió, tenemos el volcán Misti y el escudo de Arequipa en la moneda también. La moneda, el characato de oro, es del año 1986, se hizo por nuestro aniversario, valía un inti, también tuvimos intis como unidad monetaria, que es el sol en quechua, y luego ya cambiamos de nuevo la unidad monetaria al nuevo sol. ¿Esta es la moneda de circulación? No, esas son monedas conmemorativas, son de plata, de cobre y de oro, esas nunca circularon, solo el characato de oro y los billetes. Se llaman riqueza y orgullo de Perú, son 26 monedas en total, cada una representa una región del Perú, por ejemplo el tubi de oro representa la región de la Mayega, esto está en la costa norte del Perú, la imagen original en la que se han inspirado, era un objeto ceremonial de oro, también había tunis de uso cotidiano, pero ya no era menor, eran como cuchillos. La segunda moneda representa a la región Amazonas, es las tumbas de Carajía, son unos sarcófagos de la cultura de Chachapoyas, en la selva, una cultura pre-inca también. La tercera moneda es la estela Raimondi, que representa la región Ancash, bueno, representa, digamos, a su dios y es todo en piedra, tallada. La siguiente moneda es la de Puno, son las chulpas de Silustani, aquí está justamente el lago Titicaca, de los coñas. La siguiente moneda es de Arequipa, y justamente es el monasterio de Santa Catalina, que está a unas cuadras de aquí, también vale un sol, todos valen un sol. Esta es la siguiente, es de Cusco, es Machu Picchu, la siguiente es el Gran Pajatén, de la región San Martín, también de la cultura de Chachapoyas, en la selva. La octava moneda es la Piedra de Saigüite, en la región Apurima, esto es en la Sierra de Perú. Aquí está el callejón. Esto es todo lo que me da la moneda. Sí, ajá, por eso, si desean pueden coleccionarlas, estas monedas, todas están en circulación, hay un álbum. Todas circulan. Todas circulan. Claro, todas circulan. El Kunturhuasi en Cajamarca, el Templo Inca Huaytara en Huancabelica, el Templo Cotosh de las Manos Cruzadas en Huánacabel, que es en la sierra. Esta es de Ica, de la cultura Paracas, representa al dios de esa cultura, que era un dios volador. Esta es de Lima, la ciudad sagrada de Caral. La Huaca de la Luna, el Centro Gilio, la Libertad, enorme. Y aquí están. Sí, ahí están. ¿Pueden ser algunos más grandecitos? Ah, no, todos son al mismo tamaño. Sí, todos son iguales. Desde un sol, nada más. Esa es la Catedral de Lima, los Petroglifos de Pujara, esto es el Madre de Dios en la selva. Moquegua, la arquitectura moquehuana es el sur de Arequipa, Balagua, en Pasco. Esta es la Cerámica Vicús de la Región Piura, en el norte. Esto también es más al norte, la Región Tumbes, la zona arqueológica Cabeza de Vaca. Esa es la Región 24. Y tenemos la número 25, la moneda que representa Tacna, que es frontera allá con Chile. Y la 26, que es Ucayali, es la Cerámica Shipibo de la selva. Bueno, en esta sala tenemos piezas de la casa más que todo, las cuartos también, los muebles. Son coloniales, ¿no? Claro, del siglo XVII. Ella también fue parte de la familia Josefa de Goyoneche y Gamio. Que ya, ella era arequipeña. Pero ella no es coloniales. No, era sobrina del que fue obispo. Ah, bien, bien, bien. Ella ya es arequipeña de sus antepasados, eran españoles, pero todavía mantenía el título de duquesa. Claro. Aquí también pueden observar los babules, el candelabro también, el escudo de la familia Goyoneche. Seguramente acá ponían sus imágenes. Es que vimos. Es que vimos. Es que vimos. Es que vimos, ¿no? Claro. Goyoneche. Su nombre fue José Sebastián de Goyoneche y va a raer por su madre, ¿no? Que es Arequipa. Pero él ya nace en Arequipa. Claro. Él ya nace en Arequipa. Estudia también en la Universidad de San Marcos, Teología y Leyes. También estudia en Francia. Y él hizo muchas donaciones a Arequipa. Entre ellas un hospital que se llama Goyoneche. Y hasta la actualidad funciona aquí, ahora en el estado. También dio dinero para poder reconstruir la catedral que tenemos ahora. Y en general hizo muchas donaciones a Arequipa. Y bueno, la pintura tiene un detalle especial. Y es que el obispo siempre te observa. Sí. Y también el zapato apunta al extremo que está en la pintura. Por ejemplo, vienen aquí y van a ver que apunta para este lado. Pero si van allá, si se para justamente allá, aquí, aquí mejor, va a ver que apunta para este lado. Ah, sí. Mucho. Pero ¿de cómo lo hacen eso? ¿Cómo lo habrían hecho? Es una técnica en realidad, pero la pintura es anónima. Y te sigue con la vista. Es un juego de... Claro, con luces y sombras.